Luego de concluir su ciclo productivo, estas hectáreas de plátano vianda son demolidas para la siembra de otros cultivos. Nosotros tenemos 237 hectáreas comprometidas a sembrar en esta campaña de primavera y aquí estamos en 18 hectáreas que rotan con boniato, que estamos ya dándole toda la preparación para ser sembrado el boniato con vista de comida al pueblo. Por las características de nuestra cooperativa, que tributa el balance nacional y que tiene un peso importante en la producción de alimentos, siempre ha sido cumplir los planes y no solo desarrollar toda la parte de la agricultura, sino también trabajar en el desarrollo social de la comunidad para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, con ellos los cooperativistas y sus familiares. La Paquito González está insertada dentro del pueblo productivo de la Cuba y entre los alimentos que producen se encuentran el plátano, la papa, los frijoles, maíz, frutas, vegetales y hortalizas frescas. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.